¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! Con la participación de la Dirigencia Municipal del PSUV, del Gran Polo Patriótico, voceros de las UVG, JPSUV, CLAT y candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, fue llevado a cabo el acto de juramentación de los comités constituyentes del pueblo en el municipio bolivariano General Pedro María Freites. Con el propósito de promover la paz y consolidar la victoria en las próximas elecciones del 30 de julio, fue desplegada una jornada en la que prevaleció la armonía y lealtad hacia el proceso revolucionario. Esta iniciativa, que permite fortalecer la campaña a la Asamblea Nacional Constituyente, contó con el respaldo del alcalde revolucionario Daniel Aro Méndez. La comunidad y los consejos están en sintonía, con la casa y medelleta siempre en armonía, planteando un futuro y presentando la vida con tu...